El día de hoy se comprueba que el diputado y en aquel entonces presidente Danilo Medina Sánchez apoyó y tenía conocimiento de todas las diabluras que estaba haciendo su hermano Juan Alesi Medina Sánchez, confirmado por quien? Por la PGR. Bienvenidos a este nuevo video. Recuerda, como siempre le digo, suscríbase a este canal, denle me gusta y déjenme un comentario para que usted vea. Nosotros, el pueblo dominicano, no estábamos equivocados y aquí se comprueba a continuación que el juez José Alejandro Vargas Desconoció o no quiso conocer Que Danilo Medina fue cómplice de su hermano Vamos a ver a continuación cómo se desmonta Esas palabras vacías que dijo el juez José Alejandro Vargas Cuando envió a prisión al hermano Juan Alesi Medina Sánchez Y a la hermana la envió a prisión domiciliaria Pero lo dejo muy claro Que Alesi Medina Se aprovechó en su buena fe Oigan eso En la buena fe de Danilo Medina Todos recuerdan eso Eso no es necesario Ni siquiera ponerlo porque todos vimos esas imágenes Y escuchamos Esa tremenda estupidez Que dijo ese juez En ese entonces Vamos a iniciar Con este video Con este video Y otras informaciones Vamos a ver también Pero esta información Está súper importante Porque demuestra que el pueblo dominicano no está loco Nosotros no estamos locos Porque uno decía ¿Cómo Danilo no va a saber? PGR Alesi Medina Tuvo escudo, protector y apoyo Oigan eso Y apoyo De la presidencia de Danilo Tuvo protección y apoyo O sea Danilo Medina Apoyó Tras depositar este viernes La acusación del caso Antipulpo El Ministerio Público Realizó acusaciones En las cuales Menciona Al expresidente Y ahora diputado Danilo Medina Sánchez Según una nota de prensa Publicada por el Ministerio Público En la acusación Se establece Un entramado de corrupción Que gerenció Juan Alesi Medina Sánchez Quien se apoyó En su hermano Danilo Medina Sánchez Presidente En aquel entonces Y en el escudo Del poder Irradiado Desde dos gestiones De gobierno O sea Ocho años Lleno de poder Y tiempo para hacer Y deshacer Como presuntamente Lo hicieron La entidad La entidad Continuó diciendo Que la investigación Se demuestra El ilícito Crecimiento económico De la aparente Organización criminal De la que actuaba Como general operativo El acusado Juan Alesi Medina Sánchez Quien previamente No tenía méritos En actividades comerciales O sea Anteriormente Y luego Fue un empresario Próspero Sin ser empresario Ni emprendedor Exitoso Que de hecho Había llevado A la quiebra Los pocos Emprendimientos Que había iniciado Logró un alto Ascenso económico Puntualizó El ministerio público Y dentro De ese último punto Detalla Que este O sea Alesi Medina Fue por acciones Y por omisiones Del principal Ejecutivo De la nación Por acciones Y omisiones De Danilo Medina Quien gobernó El país Entre 2002 Y 2020 Omisión Y acciones O sea Apoyo Y acciones El ciego En algunas cosas Para de esa manera Apoyar A su hermano El cual Se encuentra Detenido El día Al día de hoy El expediente Señala Que el entramado De corrupción Llegó A materializar Maniobras Fraudulentas Utilizando Falsas Calidades Documentos Adulterados Medicamentos De alto costo Sobrevaluados Conduce Falsos Medicamentos Pagados Y no entregados Medicamentos Pagados Y no entregados Equipos Sobrevaluados Equipos De una calidad Inferior A la contratada Y pagada Por el estado Incluso Resalta Llegó a pagar A través De deuda Pública Equipos No entregados Amparados En la intervención Del entonces Ministro de Hacienda Donald Guerrero El angelito Donald Guerrero Y otros Funcionarios Entre esos Otros funcionarios Hace mención De que Alexis Medina A través del Movimiento Tornado Fuerzas Vivas Destinaba Fondos Millonarios Para la campaña Política Del candidato Del partido De ladrones Dominicano PLD Danilo Medina Y Gonzalo Castillo Terrero Todos sabemos Que Gonzalo Castillo Ese hombre Presuntamente Se gastó Más de 21 mil Millones De pesos Recordemos Cuanto dinero Le dieron A los Altistas Y en la calle Tirando Porquería Y Aparecían Si usted Buscaba en Google Lo que sea Ahí le aparecía Le aparecía Gonzalo Para que uno Votara por Gonzalo Obligatoriamente Comunicado Completo De la Procuraduría El ministerio Público Presentó Hoy Ante el tercer Juzgado De la instrucción Del distrito Nacional La acusación Del caso Pulpo Un amplio Expediente Probatorio Sobre múltiples Condutas Criminales De la que Se valió Juan Alessi Medina Sánchez Para crear Un entramado De corrupción Que estafó Al estado Con miles De millones De pesos De los Contribuyentes Bajo el escudo Protector Y el apoyo Del presidente De la república ¿Quién? Danilo Medina Sánchez Danilo Medina Sánchez Apoyó Y protegió A Alessi Medina Sánchez Según Lo que Dice El Ministerio Público El voluminoso Expediente Por corrupción Y lavado Activos De unas 3.500 Páginas Figura Como acusada Carmen Magalí Medina Sánchez Quien también Aprovechó Sus lazos Familiares Todo el mundo Aprovechaba Y su posición De vicepresidenta Del fondo Patrimonial De las Empresas Reformadas Fomper Para delinquir Dentro del entramado De corrupción Del que fungió Como gerente Operativo Su hermano Juan Alessi Medina Sánchez Asimismo Son acusados Fernando Rosa Quien dirigió El Fomper Huaca Bernabel Méndez Pineda Y José Dolores Santana Carmona También Francisco Pagán Rodríguez Director General De la Oficina De Ingenieros Supervisores De Obras Del Estado OISOE Y Aquiles Alejandro Christopher Fiscalizador De esa Unidad Estatal La Acusación Incluye A Suriel Suazo Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez Quien era Ministro De Salud Pública Al Ex Controlador De la República Rafael Antonio Germosén Y a Domingo Antonio Santiago Cabe Destacar Que Germosén Rafael Antonio Germosén Colaboró Con el Ministerio Público Todos vimos Que este Hombre No Quiso Jugársela Como se La Jugaron Algunos De este Entramado Presunto Entramado Sin embargo Vamos A dejarlo Ahí Ya esto Se puso Bueno De aquí En adelante Que sigue Porque Que yo me siento Un poco Emocionado Porque Obviamente Que Danilo Medina No se puede Quedar Fuera De este De esta Presunta Red Criminal De esta Presunta Asociación De Malhechores O sea De este Grupo De ladrones Que nos Robaron Que nos robaron A nosotros A usted Y a mí Nos robaron Entonces Ahora De aquí En adelante Si es que No lo están Haciendo Le están Trabajando En la Inmunidad Que tiene El diputado Danilo Medina Y la diputada Margarita Sedeño Esas dos personas Le tienen que quitar Esa inmunidad Para que puedan Ser procesados Y usted mira Pero por qué Margarita Sedeño Margarita Sedeño Obviamente Fue vicepresidenta Y como Margarita No va a saber O es que Haga un convenio Y van a Margarita afuera Porque es cercana A Leonel No creo que pase eso Sin embargo Tenemos Otra excelente Noticia Miren esto Cortes Rechaza Por segunda Ocasión Recusación Presentada Contra La honorable Jueza Kenia Romero Por segunda Ocasión La segunda Sala penal De la corte De apelación Del distrito Nacional Rechazó La recusación Presentada Por el general Julio de los Santos Viola Implicado En el caso Por al 5G Contra la jueza Kenia Romero El tribunal De la alzada Presidido Por Isis Muñiz Dispuso Que la jueza Romero Del juzgado De atención Permanente Del distrito Nacional Continúe Con el conocimiento De la solicitud De medida De coerción En contra Del imputado La recusación Fue presentada Por la defensa Del ex jefe De seguridad Del ex presidente Daniel Medina Quien está detenido Desde finales De noviembre Por su supuesta Implicación En un entramado Corrupto Militar En varias Instituciones Del estado Cabe destacar Que quedó Como un payaso Quedó Y ridículo A nivel Nacional E internacional El abogado Todopoderoso Cuando el PLD Estaba en el poder Me refiero A Julio Curi Julio Curi Era un dios En la tierra En materia De la defensa Si una persona Quería salir De lo que sea Contrataba Julio Curi Julio Curi Todos le decían que sí Pero ahora Toca otra campana Ahora no está el PLD Entonces por eso Julio Curi Vaya de ahí Ahora no es La cosa como usted Presuntamente Se manejaba En aquel entonces Ahora hay gente seria O gente que quieren Hacer las cosas bien Por lo menos Dice acá La sala establece Que los argumentos Presentados por Viola Y su abogado Carecen De sustento Además de que son Contraproducentes Contradictorios Y que existe Mecanismo Para atacar Decisión Desfavorable De la jueza Romero O sea Esos mecanismos Según Expertos Se pueden Contrarrestar En la apelación Este hombre Va preso seguro Ya 18 meses De prisión preventiva Eso es seguro Eso Ni siquiera Hay que ver Este hombre Deberían Demandarlo Ya Junto con los demás En torno al caso La jueza Kenia Romero Conoció Por separado La solicitud De media coerción Que hizo Kenia Romero Apartó A este hombre Ok Tu no quieres Que te mande A prisión ahora Ok Si porque Pero porque yo le digo así Esta Kenia Romero Fuera de la ley No Sino con Todas las Evidencias Que hay Según lo dicho Por el ministerio público No yo Es imposible Que este hombre Quede libre Como quería Julio Curi Que No Este hombre Va para prisión Porque hay Muchas pruebas Y es imposible Que la jueza Kenia Romero Diga no Es inocente Pero como va a ser No Imposible Este hombre Ya es El mismo Si yo Yo siendo El digo Trasládeme Ya no me lleven Delante de la jueza Kenia Romero 18 meses Automático Pero Si ustedes piensan Que Juan Alexis Medina Sánchez Tuvo límites No tuvo límites Miren esto Alexis Medina Era socio De Manuel Valdison Es candidato A la presidencia De Guatemala Dice PGR El dos veces Candidato A la presidencia De Guatemala 2011 2015 Manuel Antonio Valdison Méndez Quien fue Sentenciado En 2019 Por la justicia De los Estados Unidos A más de cuatro años De prisión Acusado De lavar dinero Proveniente Del narcotráfico Era socio De Juan Alexis Medina Sánchez Principal Involucrado En el caso Antipulco Así lo reveló El ministerio público Tras presentar Ante el tercer juzgado De la instrucción Del distrito Nacional La acusación Del caso Antipulpo Con unas 3500 páginas Contra los involucrados En este supuesto Entramado De corrupción Contra El Estado Dominicano Describe Como Juan Alexis Medina Sánchez El gerente Operativo Del entramado De corrupción Pasó de convertirse De un pequeño Negociante Con mala reputación Y algunos Procesos judiciales Por emisión De cheques Sin previsión De fondos En un próspero Suplidor De múltiples Dependencias Estatales Y llegó A tener Socio Como él Es candidato A la presidencia De Guatemala Procesado En Estados Unidos Por lavado De activos Dice una nota De prensa De la procuraduría Sin embargo El ministerio Público No abunda En el comunicado En los negocios Que tenía Con Valdison Quien además Es un empresario Hotelero Como Juan Alexis Medina Sánchez Oigan esto Es algo Que Nosotros Entendemos Que El PLD No tiene límite El PLD Completo Y cuando yo me refiero Al PLD También me refiero Al PLD El otro PLD El viejo PLD Que es La fuerza del pueblo Manuel Antonio Valdison Méndez Quien también Fue involucrado En el caso Odebrecht En su país Fue arrestado En el aeropuerto Internacional De Miami El 20 de enero De 2018 Tras permanecer Varios días En República Dominicana Donde posee negocios De acuerdo A los diarios De Guatemala El empresario Político Tenía una orden De captura A través De la policía Internacional Interport En la que Se le acusaba De los delitos De asociación Ilícita Cohecho Pasivo Y lavado De dinero Y otros Activos De acuerdo De acuerdo A la prensa Libre En Guatemala En un comunicado Del Departamento De Justicia De los Estados Unidos A través De la Fiscalía Del Distrito Sur De Florida Valdison Méndez Realizó transacciones Financieras Incluida la compra De propiedades En Miami Para ocultar El hecho De que A sabienda Había aceptado Constribuciones De campaña Dinero O sea De narcotraficantes Miren Con quien Quien era socio Presuntamente De Juan Alesi Medina Sánchez O sea Esto es algo Nivel Esto tiene Nivel extraterrestre Es un nivel Que no existe Esta gente Le llegaban A lo que sea Pero Vemos Que a pesar De todo esto Y Pero que ridículo Miren Es que Sinceramente Como el estúpido De Miguel Gutiérrez El diputado Del PRM Que presuntamente Con Millonario En Santiago Y todo eso Iba Invierte en Estados Unidos Porque si yo ando Lo mal hecho No Me alejo De los Estados Unidos Lo más posible Si yo Un ejemplo Que Dios me libre Me meto a la delincuencia Y comienzo a vender Esto del otro A robar el Estado Dios libre Pero yo lo que menos Quiero cobro con Estados Unidos No Ah no Que vamos a Por una torre En Estados Unidos Ni que me la regalen Y me la acepto yo Pero yo no Ah no Claro Un apartamento En Estados Unidos Y Miguel Gutiérrez Invirtiendo En Estados Unidos Dinero Presuntamente De la droga Oye Que nivel Tan estúpido Por Dios Y ahí Estados Unidos Ahí mismo Tiene todo el derecho Porque ya se metieron En su país A meter dinero sucio A su país Pero Danilo No sabía nada De esto Sin embargo Este caso No está cerrado Este caso Menciona Mencionan A más personas Wilson Camacho Revela Hay nuevos imputados En caso Antipulpo Entre ellos Ex ministros Y ex directores Miren esto El titular De la PETCA Wilson Camacho Reveló este viernes Que hay nuevos Involucrados En el caso Antipulpo Entre ellos Que se destacan Ex ministros Y ex directores De la gestión Del ex presidente Danilo Medina Además de extranjeros Camacho indicó Que hay unas 16 personas Nuevas Que han sido acusadas Formalmente Por el ministerio público Por lo que se mantendrán Trabajando Además de resaltar Que el proceso Antipulpo Del que El principal acusado Es hermano Del diputado Danilo Medina Es un caso Simplemente Y llanamente Blindado Bueno Esperemos Porque si es un caso Blindado Significa que Danilo Va a caer preso Esta es una Investigación Que aunque amplia Todavía mantiene Líneas abiertas Líneas que involucran A ex ministros Incluso Ex directores Y que el ministerio público Seguirá trabajando En el futuro Nosotros Vamos Al tribunal Cuando el proceso Es simplemente Y llanamente Blindado Hay aproximadamente Unas 16 personas nuevas Que han sido acusadas Indicó Camacho En el palacio de justicia De Ciudad Nueva Al depositar Depositar La acusación formal Contra los involucrados En Antipulpo El procurador Ajunto Aseguró Que cuantiosos Bienes Han sido ubicados Por el ministerio público En el proceso Razón por la que Han depositado Miles de pruebas De nuevas pruebas Contra los imputados En el sonoro Caso de corrupción Operación Antipulpo Esa fue la primera operación Que Llevó a cabo La PGR Y el ministerio público En esta gestión De la Justicia Independiente Sin embargo Conozca los nuevos Nombres De los implicados En el caso Antipulpo Aquí tenemos Nombres Pero esos nombres Nosotros no sabemos Quienes son ellos Nosotros No conocemos Estos nombres Que vamos a ver A continuación Pero A lo mejor Mirándolo Ya no se entere Tras el depósito De acusación formal De la operación Antipulpo Se dieron a conocer Los nuevos nombres De los imputados En el caso De corrupción Y lavado de activos Contra el Estado Dominicano El titular De la PETCA Wilson Camacho Informó Que en total Son 24 Imputados Y reveló Los nombres De 16 De ellos Que no se Encontraban En el expediente Inicial Los nuevos Imputados Son Número 1 María Isabel Torres Número 2 José Miguel Genao Torres Número 3 Pat Cristi Ramírez Número 4 Antonio Florentino Número 5 Lina De la Cruz Vargas Número 6 Lewin Castillo Número 7 Carlos Alalcón Número 8 Rigoberto Alcántara Número 9 Francisco Ramón Brea Número 10 Víctor Manuel Encarnación Número 11 Carlos Montes De Oca Número 12 Paola Molina Y Número 13 Rafael Leonidas De Oleo Estos nuevos nombres no son figuras reconocidas públicamente como lo es Alexi Medina Sánchez quien se encuentra en visión desde diciembre de 2020 aquí vemos como a lo mejor faltan nombres ahí y vemos como que está todo parecido como la familia Medina de que fulano Medina fulano aquí vemos que dice como es acá Carlos Montes de Oca y Paula Molina y Rafael Leonidas de Oleo oigan esto aquí estamos mirando nosotros como estas personas se mencionan cercano algo que nosotros no podemos dudar de que sean familia porque recordemos que todo se queda entre la familia y el nombre que me suena es Carlos Montes de Oca ese nombre como que lo mencionaron en este caso en el principio pero no se encuentra detenido por lo visto porque son personas nuevas y ya me imagino que hay una orden de captura porque si mi nombre saliera ahí yo me entrego de una vez para que yo permito que haga un allanamiento tonto es el que es mencionado en un expediente y no se entrega porque para no pasar vergüenza yo siendo Daniel Medina me entregaría yo siendo Lucía Medina me entregaría yo siendo Leonel Fernández me entregaría siendo Félix Bautista me entregaría Gonzalo Castillo me entregaría para no pasar vergüenza cuando sea mencionado ah no que busquenlo no porque esos expedientes van a salir de esa persona que mencioné eso es obvio algún día van a salir pero cambiando de tema y algo preocupante que está pasando en la República Dominicana yo le recomiendo si usted va a viajar en estos días tenga mucho cuidado y si puede cancelar el vuelo cancelen aunque lo vuelo internacional eso no pasa nada ningún bueno si un vuelo internacional tuvo problema el día de hoy y aterrizó de emergencia en el aeropuerto que está ahora mismo el más salado del país el aeropuerto principal de las Américas pero el que está salado y tiene mala suerte es el penco cuando no es que va a caer preso es que la empresa helicóptero que aterrizó de emergencia en zona este pertenece a el idoso un helicóptero que la prensa quiere ocultar que aterrizó de emergencia dice que aterrizó de por precaución eso no es precaución nadie aterriza en un monte por precaución no es imposible se aterriza de emergencia y se está mirando como ahora los las aeronaves de Gonzalo Castillo están dando la razón a las personas que denunciaron que el penco no le da mantenimiento adecuado presuntamente a sus unidades el helicóptero que aterrizó de emergencia en la zona este pertenece a la idosa empresa del excandidato presidencial Gonzalo Castillo la aeronave matrícula HI 982 tenía a bordo tres personas y un piloto en ruta desde la isla Saona hasta Punta Cana hasta el momento los pasajeros se encuentran en buen estado la información fue dada a conocer a través de un comunicado por la referida entidad de aviación la empresa helidosa informa que uno de sus helicópteros procedió a realizar un aterrizaje de precaución oigan eso y quien es tonto para pensar que una gente va a aterrizar en un monte por precaución eso no es precaución hubiera aterrizado en los llanos en la carretera donde en un sitio solo donde se ha despejado porque si miramos esta imagen mire ahí se ve que la aspa estuvo chocando cortando las ramas eso fue de emergencia inmediatamente pero no hay que ser un experto para saber eso ahora que pasó eso yo no lo sé pero acorde a la imagen esa aeronave buena fue ya que no se que no se debarató pero bueno el penco está salado y el aeropuerto está salado también pero porque yo digo que está salado que tiene mala suerte avión procedente de islas turcos y caicos aterriza de emergencia en las américas ay dios mío vimos un avión el día de hoy y ya el video ha circulado y eso ya no miren nosotros los comunicadores algunos periodistas no tienen que decir nada todos salen en las redes como un avión aterriza pero este si aterrizó de emergencia pero aterrizó en la pisa aterrizaje no aterrizó fuera porque presuntamente había humo dentro del avión y procedieron a aterrizar de emergencia y que bueno que el aeropuerto del AILA aeropuerto internacional de las américas tenía los bomberos tenía todo un equipazo esperando los lo peor en este caso porque se preparan para el fuego y todo eso pero no pasó eso todo el mundo quedó bien vamos a ver tenía 28 pasajeros a bordo el avión procedente de Isla Turcos y Caipos declaró emergencia a la torre de control por humo en la cabina no obstante logró aterrizar sin ningún tipo de percances en el aeropuerto de las américas hasta el momento las operaciones en la terminal aérea se mantienen normales tenga cuidado si va a viajar de preferencia no viaje en estos días que no se sabe qué es lo que está pasando si es una radiación o aterriza en otro aeropuerto cambia el vuelo para otro aeropuerto vayas a Punta Cana directamente y quédese en Punta Cana tranquilo sí o aterriza en Santiago porque Santiago está tranquilo ahí ningún avión se ha calentado todavía pero en ese aeropuerto yo no viajaría por ahí ahora mismo o sea y no es que no tengan miedo simplemente porque ya estamos mirando y por qué sonrío porque sinceramente y no sonrío por lo que pasó antes de ayer no, no eso es lamentable pero si no esto del helicóptero del Penco este avión hoy o sea son muchas coincidencias sinceramente no es que sea insensible no, no es un tema serio pero lo que yo estoy diciendo de que si puede cambiar el vuelo para otro para Punta Cana o otro Santiago estaría perfecto y sería más confiable pero bueno sin embargo miren en nuestro país está pasando lo siguiente el Ministerio de la Juventud el cual no sirve para nada no aporta nada al país al contrario es un consumo son botellas presuntamente bueno no presuntamente porque ninguno sirve para nada ahí pero el día de hoy el presidente Luis Abinader designa a Rafael Félix García como nuevo ministro de la Juventud este hombre se ve una persona seria veo que en los comentarios hay personas que le dan dos meses otros seis meses para que haga su diligencia como presuntamente lo hizo Kisbeli como presuntamente lo hizo Luz del Alba Jiménez o sea dan dos meses o seis meses para que haga un robo en el Ministerio de la Juventud yo no creo que esto pase porque sería algo totalmente irracional porque si ya me tienen en la mira yo trataría de no robar porque me están vigilando o sea eso son cosas pero capaz que lo hacen pero yo espero que no que este joven demuestre que por lo menos en la República Dominicana un joven político no es ladrón por lo menos pero de nada sirve que pongan a este joven que a lo mejor tiene buenas referencias déjame decirle que es una persona honesta y sensible también eso es importante pero ponen a una persona limpia en una red que dejó presuntamente Kisbeli y esa red la cosecha la dejó ahí mismo Luz del Alba entonces esa estructura se tiene que desmontar tienen que poner personas nuevas este joven tiene que todo el mundo despedido que está ahí ahora llegando de una vez todo personas nuevas de confianza de confianza en el sentido no para que me para yo robar no 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 de confianza de que yo pueda pueda confiar en ellos de que ellos no vayan a robar porque el ministro sería él o sea la culpa sería de este joven pero bueno yo espero yo no yo no espero mucho no espero mucho en realidad yo no confío ni en mi sombra mucho menos en políticos ya usted sabe y más esa institución que está podrida que está no no les voy a decir que estaba no está podrida sin embargo leonel fernández lo que no hizo en 12 años ahora lo dice miren esto para proteger la frontera hay que mejorar condiciones de vida de los militares dice leonel fernández leonel fernández cabe destacar que no hizo nada por los militares desamparó a la policía no hizo nunca ninguna actualización ningún no no ningún equipamiento no hizo nada pero este hombre ahora a él se le olvidó aparentemente de que fue de que él fue presidente 12 años y que nos dejó unos militares corruptos en su mayoría y la policía podrida en el 99% que todo que toda esa mafia obedecía a leonel fernández cabe destacar eso por ello él no hizo ningún tipo de cambio por eso tenemos militares ultramillonarios archimillonarios ¿por qué? porque se hicieron ricos en los gobiernos de leonel hipólito y danilo y todo el mundo lo sabe sin embargo PLDistas se vulvan hemos aceptado con humildad nuestros errores y hecho nuestra oigan esto y han hecho sus críticas dice Domingo Contreras sobre el PLD miren no han aceptado con ninguna humildad ni con ningún ni con nada sus errores errores porque déjeme decirle ¿cómo ustedes le van a devolver ese dinero que presuntamente se robaron miles y miles de millones de dólares el día que danilo leonel del PLD les regresen al estado dominicano todo lo que presuntamente se robaron ese día nosotros vamos a poder confiar en ellos y yo mismo votaría hasta por leonel o por danilo no esas personas son seres ya entendieron que el pueblo dominicano es un pueblo que está sufriendo y ellos no podían quedarse con ese dinero entonces yo votaría con los ojos cerrados pondría mi voto pero Guillermo Moreno que es un excelente candidato y yo antes decía ¿por qué Guillermo Moreno no gana? porque Guillermo Moreno hasta este momento aparentemente no se ha aliado con ningún narcotraficante hemos visto que lo que han llegado al poder ha sido por la ayuda de la droga y lamentablemente presuntamente el presidente Luis Abinader bueno eso es más que evidencia ahí tenemos a Miguel Gutiérrez está preso en Estados Unidos es diputado por el PRM el cual presuntamente patrocinó a Luis Abinader y también tenemos a Micky López en La Vega al cual le entregaron todo lo que le quitaron Janás Rodríguez lo único bueno que hizo fue eso la única investigación transparente fue la de Micky López le incautó todo llegó Luis Abinader le entregaron todo nuevamente entonces este es el único candidato que no ha recibido dinero aparentemente por eso no ha llegado ni a la esquina porque en la República Dominicana si usted no ofrece 500 pimpicapollo y todo eso no gana aunque tenga buenas propuestas y para mí Guillermo Moreno es un hombre serio y es digno de votar por él claro que sí sin embargo dice se terminó el tiempo de las excusas para transformar la Policía Nacional ya no hay excusas ya no hay más cuento eso no es de que no 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 eso es se tiene que hacer y el presidente Luis Abinader le aplaudo eso porque aparentemente tiene voluntad tiene iniciativa de por lo menos darle una pintadita a la policía porque no se va a reestructurar la Policía Nacional no no le van a dar una pintadita pintadita a la fachada o sea al frente de la policía lo van a limpiar un poco pero la podredumbre va a estar dentro la policía está podrida completa van a hacer lo que más se pueda sí porque el General Ten dijo que ya no más retene y los policías siguen con sus retenes porque la policía no obedece al director de la policía la policía tiene sus propios jefes el General Ten no manda para la policía para nosotros sí pero para la policía no porque sigue todo igualito apenas hoy le preguntaron al General Ten General ¿por qué si usted dijo que no más retene ¿por qué están haciendo retene? y Ten tanto que hablaba al principio y ahora guarda silencio y no quiso decir ni impío ni media palabra lamentablemente yo esperaba que este hombre se diera a respetar pero aparentemente el General Ten con un carácter fuerte y un hombre serio que se sepa bueno hasta donde yo sé un hombre serio General Ten no se le conoce nada mal hecho no digo de que es un santo pero es un hombre serio y de carácter fuerte y si el General Ten no puede con la policía nacional nadie puede hay que desaparecerla esa policía nacional porque el director es una fachada eso es un es un muñequito que ponen ahí porque la policía se dirige sola muchísimas gracias mi gente por ese punto del video suscríbase a este canal de le me gusta déjame un comentario sobre todo para ver qué usted opina sobre lo que está pasando en nuestro país la República Dominicana hasta luego